Jamás pensé Enamorarme así de ti Ilusionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos estrellitas Que alumbran para mí Y yo soñé Con darte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo No pienso dejarte ir Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo todo son Playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo son Playa y arena Tú eres la melodía Que no sale en mi cabeza Dice oh, 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 oh No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Tú eres la melodía Que no sale en mi cabeza Dice oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo Que me separe de ti De ti Y cada noche yo te llamo por teléfono Para recordarte cuánto es que te quiero yo Con tu foto, tu retrato Ya quiero que sea mañana para vernos Paso por ti como es un brillo en la tarde Y te dedico esta canción para enamorarte Pa' que te quedes aquí Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo son Playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo son Playa y arena Tú eres la melodía que no sale de mi cabeza Dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Tú eres la melodía que no sale de mi cabeza No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Jerry Montana Delicador Pio con Cassie The dance is called Melodia Choreographed by Kim Rae and Tina Argyle It's a 64 count, two wall, intermediate level line dance There's no text or restarts in this dance Section 1 Starting with the right foot Cross Samba, traveling forward Cross Side Rock, recover Cross Side Rock, recover Rock forward, recover Ball back, back Or you can do foot and to your left on last two counts Section 2 Left sailor Right sailor Cross behind Unwind three quarter to your left Weight on your left Out, out, forward Section 3 Cross, point to the side Back, side rock, recover Cross, point, back, side rock, recover Section 4 Cross, quarter to your left, stepping back Quarter to your left, side cha se Jazz box Cross, cross, back, side cross Touch Section 5 Point in, point in Point forward Together Step forward Weight on your right Angle your body to the right diagonal Hit bum Back, forward Back, forward, back And hit your left knee Section 6 Forward shot 4 Step, people have to turn to your left Cross, hit your left Behind side cross Section 7 Side rock Recover Quarter to your right Together Side rock Recover Cross Back together Forward Recover Last section Shop full Half turn to your right Step forward Pivot quarter to your right Cross Quarter to your left Stepping back Quarter to your left Stepping forward On ball of your left Make a quarter to your left Point to the side And start over again Now let me go over the dance With the counts 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 This is the whole dance I hope you enjoyed Thank you for watching